Y ahí tienes una milkshake de milagros. ¡Aquí! Top 6. Barista de Starbucks rescata a un adolescente. Una barista de Starbucks fue elogiada por ofrecer su ayuda a un adolescente que había sido abordada por un desconocido mientras estudiaba sola en un local de la cadena de cafeterías en la ciudad de Corpus Christi, en Texas. De acuerdo con el diario New York Post, la empleada, temiendo que la chica de 18 años estuviese en peligro, le entregó un vaso de papel y le explicó que se trataba de un chocolate caliente extra que otro cliente había olvidado recoger. En uno de los costados del recipiente decía, Brandi Robertson, madre de la joven, compartió en sus redes sociales una fotografía del mensaje y contó al medio que el sujeto, quien era muy ruidoso y animado, se acercó a su hija para hablarle. La estudiante de secundaria, en cuanto leyó el mensaje en su bebida, miró hacia arriba y solo vio una fila de baristas mirándola. ¿Listos para intervenir? Aseguró. Por fortuna, la adolescente no tuvo que quitar la tapa del chocolate y le hizo saber a los trabajadores que no era necesaria su ayuda. De cualquier modo, la madre agradeció a los baristas que velan por sus clientes y en general a todo el equipo de Starbucks, a la espera de que otras empresas capaciten a su personal para hacer lo mismo. Su publicación ha recibido 89.000 reacciones y ha sido compartida 75.000 veces desde que se publicó el 18 de febrero. Starbucks obtuvo su éxito buscando un producto de calidad, globalizando la cultura del café, logrando que su público considere al café como un servicio, creando una conexión emocional con el cliente, porque después que éste ingresa a la comunidad Starbucks, se le involucra en toda la experiencia. Por eso, se puede decir que esta empresa ha atraído clientes por prestar un buen producto, una atención impecable, ofrecer un valor a través de sus campañas digitales y por su táctica, que lo hace ser un referente a pesar de su elevado precio. Hay que destacar que su modelo de negocio le ha brindado una posición que pocas firmas han logrado en poco tiempo. El contacto de los empleados con los clientes hace que ambos estén satisfechos y que aumente el consumo de sus productos. Por este motivo, posee más de 22.000 locales en más de 66 países. Y bien, ¿pagarías por tu seguridad al momento de consumir un café? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Cristina, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!